Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Empleo público y privado. No cabe duda que el Estado tiene que crear funcionarios, que sacar oposiciones, y por lo tanto el empleado público es muy importante para cualquier país, tanto en sanidad, en enseñanza, en justicia, en hacienda, etc. Pero no hay que olvidarse del empleo privado, o sea, de muchísimas empresas privadas que tendrían que tener mejores condiciones para, o ser incentivadas para que, diríamos, ofrecieran puestos de trabajo privados, porque hacen falta miles y miles y miles de puestos de trabajo privados que complementen las miles de ofertas de plazas públicas que salen al mercado. Porque si no, solamente con el empleo público que se crea en España, me parece que es insuficiente, y la prueba está en los millones de parados que todavía existen en España, y en la tasa de paro tan elevada que sigue existiendo. Con lo cual, todo lo que sea crear empleo público, me parece genial, me parece estupendo, pero diríamos que eso no es suficiente, porque sin crear decenas de miles o cientos de miles de puestos de trabajo nuevos en las empresas privadas, el sistema, diríamos, laboral español no se sostiene adecuadamente. En este sentido, habría que buscar formas de incentivar a las empresas privadas para que creen más empleo, de alguna manera. En este sentido, creo que es una tarea que debería estar realizada porque es primordial. O bien, queremos ser un país que pase los próximos años subsidiado, diríamos, con los índices de paro que existen actualmente o muy parecidos, o habría que potenciar la tecnología, tanto en la empresa pública y en la privada, y luego, pues, nuevos nichos de empleo que puedan surgir precisamente con el surgimiento de la tecnología, de las nuevas tecnologías, etc. Y, diríamos, los inventos tecnológicos, los desarrollos tecnológicos nuevos, tendrían que aportar nuevas ideas para crear también nuevos empleos que mejoren la situación laboral y social de España. Mientras esto no se consiga, que crezca mucho más el empleo privado y no solamente el empleo público, me parece que España, pues, no tendrá, pues, un sistema de trabajo adecuado en el sentido de que los jóvenes no tengan que marcharse al extranjero a trabajar porque aquí hay muy poco empleo y de mala calidad y, por tanto, diríamos que mientras no se cree mucho empleo privado, además del público, los jóvenes, muchos, tendrán que marcharse al extranjero, no podrán tener unos trabajos de calidad en España, en muchos casos, en otros sí, y habrá, pues, una injusticia social, creo que, considerable. Por tanto, diríamos que la labor del gobierno y la labor de los partidos políticos me parece que tiene que ir por ese camino. En cualquier caso, si esto no se consigue, está claro que las políticas sociales a favor de los parados, a favor de la gente que tiene menos ingresos, es lo que debe ser lo prioritario. Muchas gracias por su atención. Y hasta mi próximo vídeo. Si quieren, pueden compartir este vídeo, pueden darle a me gusta o pueden suscribirse a mi canal. Hasta siempre. Hasta siempre.